En la colonia hay una familia Y todo el pueblo los ve venir La gente grita muy asustada ¡Apa, familia que viene ahí! La gente grita muy asustada ¡Apa, familia que viene ahí! Porque el padre tiene en la nariz Una verruga como lo bris La madre tiene igual que su hermano Tiene tolce dedos en una mano La hija mayor nació sordomuda Y solo habla cuando estornuda Y la menor solo tiene un ojo ¡Apa, familia, hombre no hay que ser! A unos les faltan y a otros les sobran Querido amigo no hay más que hacer ¡Apa, familia, hombre no hay que ser! A mí se me hace que todos ellos Son descendencia de Frankenstein ¡Ay, ay, ay, qué familia! ¡Asústame, asústame! ¡Ey, ey! ¡Apa, familia, hombre no hay que ser! ¡Apa, familia, hombre no hay que ser! ¡Apa, familia, hombre no hay que ser! ¿Que vale no es? ¡Sí, sí, sí, sí que sí! Apa familia, hombre no hay que ser A unos les falta y a otros les sobra Querido amigo no hay más que hacer Apa familia, hombre no hay que ser Y a mi se me hace que todos ellos son descendientes de Frankenstein Ay que miedo